La costa, vida la sierra, vida la sierra, unida la selva, conmigo, 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 conmigo. La palabra final, arreglos del maestro Daniel Zamalloa, con Carlos y Fernanda Buscamante, y la hermosa voz de Rosita Los Santos. Escuchemos. Gracias. Y por fin decidí, por mi miedo a opinar, que te voy a ceder, la palabra final, que resuelvas por mí. Mi problema crucial, otra puedo querer, otra me voy a olvidar, y por fin decidí. Por mi miedo a opinar, que te voy a ceder, la palabra final, que resuelvas por mí. Mi problema crucial, o te puedo querer, o te debo olvidar, o te puedo querer, o te debo olvidar, y te voy a ceder. La palabra final. 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 Gracias.